Oye, esa canción se llama Como Yo, de nuestros más recientes lanzamientos, dice Que bien nos vemos, la gente lleva viéndonos desde hace rato Es que aparte de todo te mueves bien bueno Si no te vas conmigo cuando nos vemos Ese culazo quiero comerlo Yo sé que tú no te desplazas con gomelos Estás metida todo el día en el gimnasio A pesar de que eres una niña modelo Te gustan los malos como yo Cuando me habla rico yo me convierto Si es por mí yo no te comparto Contigo lento, suave, despacio Estamos fluyendo conmigo hasta abajo 88 BPM en su ADN Cargamos notición de CNN Tiene un paquetico que parece M&M Me dice Moltovene, creo que quiere Ahora es fácil, la que antes era la difícil Igual hago todo lo que me dice Ella parece como un eclipse Tengo que aprovecharla Que bien nos vemos, la gente lleva viéndonos desde hace rato Es que aparte de todo te mueves bien bueno Si no te vas conmigo cuando nos vemos Ese culazo quiero comerlo Yo sé que tú no te desplazas con gomelos Estás metida todo el día en el gimnasio A pesar de que eres una niña modelo Te gustan los malos como yo